El día de hoy estoy aquí en el paraíso de Yomamba, en el paraíso de las chelas Estamos esperando al grupo Lérida, porque hay una gran interrogante Dicen que la cantante no es mujer, que es hombre Y nosotros vamos a desinflar esa incógnita Pero antes, vamos a ver a la gran Yomamba Son los sentimientos de Kriber Fidel Que dejan huellas Aquí está el club de Mande, Yomamba, que me ha dicho ¿No ha venido por Yomamba o por Lérida? ¿Por qué no ha venido? ¿Qué te gusta de Yomamba? ¡Cantanco! ¡Qué es muy calimática y es la esposa! ¡Ah, mira, mira! ¡Oye, pero tú te pareces a ella! ¡Sí! ¡Igualita! ¡Venga, vea, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! No, Chino, tú estás en todas las fiestas, ni una te pierdes! Gracias, Kani Gracias a tu persona, gracias a tu programa A ver, ¿tú has venido por Giovanna Anco o por Lérida? Lérida, pues, mi amor Oye, pero dicen que la cantante no es mujer, sino es hombre Viene con sorpresa, dice Chino Hay que sapear, hay que sapear Mientras tanto, a ver un bailecito, Chino ¿Y tu man? Tomate unas chicas, tomate ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Sírvete, lleno, sírvete! ¡Sírvete, lleno! ¡Con el cherry, con el cherry! ¡Salud, Chino, salud! No importa si ya no me quieren No importa si yo viviré Llorando mi tristeza No importa si yo no soy feliz El genio detrás de todo esto Con el sello de Corporación Latina, la Ana Contreras ¡Qué gusto, Catricita! De verdad me agrada Como siempre verte a ti, eres una gran amiga Y felicitaciones Oye, nosotros somos venidos porque dicen Que la cantante de Lérida no es cantante O sea, no es mujer, sino hombre ¿Cómo es eso? No, es bien mujer La mayoría piensa, pero no Es una mujer muy buena Ya la van a conocer ahora En pocas horas ¡Giovanita Anjo en Huancayo! ¿Cómo estás? Feliz, muy contenta, gracias De verdad, feliz, feliz, muy contenta De estar aquí De mucho tiempo haber regresado A este hermoso lugar de Huancayo Tú que eres artista exclusiva De Corporación Latina Mira la cantidad de público Que te ha venido a ver el día de hoy Porque eres la estrella Del color preferida Aquí en el centro ¿Cómo lo tomas? De verdad estoy muy feliz Muy contenta Porque Huancayo siempre nos ha recibido Con el mismo cariño Desde que hemos llegado aquí Y de verdad estoy muy agradecida Por eso Un beso que es muy grande Para todos ellos Los quiero mucho Escucha esta canción ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero Ya no te quiero Eres por su amor Un saludo para toda la gente De Cadena TV De toda la región Para mis amigos de Cadena TV Con mucho cariño De parte de Giovanna Anjo Y los Amorosos del Perú Besote para todos ustedes Los quiero mucho Besos Unida Y que seas feliz Y ya estamos aquí Con la cumbia B Adentación Libertad Libertad Brigitte ¿Cómo estás? Bienvenida a Huancayo Muchas gracias Muy contenta de estar aquí En Huancayo Muchas gracias a la gente Por este gran recibimiento Que estoy teniendo el día de hoy Pero tú eres una sensación En redes sociales En el YouTube La gente en la radio Pide tu música En los videos Es increíble realmente Bueno El esfuerzo es realmente Del único De Cleaver Fidel De aquí De los chicos Del talento Y bueno El talento que Dios nos ha dado Y bueno Agradecer a todo ese público Maravilloso Libertad La gente quiere saber Si está soltera Casada Soltera Soltera Nada que ver con el compromiso Nada que ver nada Y los chicos de acá Del grupo Algunos nada Todos son como hermanos Claro Todos son como hermanitos Hoy día ¿Te has puesto ¿Por qué siempre tiene Esa medallita ahí? Es una cábala ¿Qué? Bueno No uso medallas Yo Más uso pañoletas Son pañoletas Claro Son pañoletas Es que yo soy Yo soy gotica Soy metalera Te comento Entonces yo tengo un look Distinto a las demás artistas Totalmente distinto A las demás cantantes Entonces trato de hacer Mi moda Mi propia moda Y no es que sea un chico Ni tengo manzana Ni nada Acláralo Acláralo por favor Porque acaso Me encantan los chicos Pero no Nada que ver aquí Los chicos ¿La ven? Totalmente varoncitos Ahí Tienes enamoraditas Así que Cualquier comentario No nos deje de engañar Nada de ver Respeto Además respeto al artista Pues Claro El talento Y la voz Y la música tan linda Que haces Como te ha recibido Huancayo Mira la gente Está lleno Locales Claro que si Es como les digo Este trabajo Es para ustedes Por ustedes Se ha hecho todo este trabajo Oye Brigitte Pero si tú eres así Estás cantando cumbia Bueno es una historia larga Que algún día Te la voy a contar Me la tienes que contar Y mandale un saludo A toda la gente De Cadena TV Bueno para la gente De Cadena TV Muchas gracias Por esta entrevista A ti A tu persona El joven Bueno ya Lista para entrar al escenario Y darlo todo Para aguantar Chiquita La cantadita chiquita Por favor Chiquitita El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Mártico Brigitte El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy